Este deslizamiento que tiene más de dos años tiene muy preocupados a los padres de familia y al personal docente de la escuela de Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón. Las imágenes son claras, está casi al borde de la carretera principal, en el sector donde los buses hacen la parada y a poco más de 25 metros de la escuela de la localidad. Pasan dos años de que uno ve que no han hecho nada, se ven arreglos en otras comunidades de tal vez cosas también importantes, porque ahí sí las arreglaron, pero sumamente esto lo veo preocupante a dos años de que no hayan hecho absolutamente nada. Y yo siempre lo dijo y lo sigo diciendo, solo falta que pase una situación, una desgracia, en este caso hacia un estudiante de mi escuela o cualquier persona, para que realmente las autoridades hagan lo que realmente debe hacer. La denunciante comentó a SNSUR Noticias que durante este tiempo se realizaron varias gestiones ante la municipalidad, Comité Local de Emergencias y hasta la Comisión Nacional de Emergencias, pero todo sigue igual y con la preocupación de que empeore durante la época de invierno. He hecho lo que humanamente he podido hacer de visitar las entidades, de mandar los oficios correspondientes, de utilizar Canal 14 para que realmente puedan resolver esta situación, porque más que hacer una polémica o es que otra vez esa directora, es el hecho de que hay niños de por medio acá y que apenas estamos empezando lo que son los, el clima de lo que es las lluvias acá en Pérez Celedón, es decir, estamos empezando. El año pasado con el Tropical Name hubo diversas situaciones que hizo que este derrumbe se viera un poco más fuerte y no sé qué esperaríamos este año. Realmente hay una infraestructura muy buena que es Escuela Santa Rosa como para que uno crea que pase una desgracia y cuando me di cuenta se vino la carretera, se vino la escuela y ahora sí, bueno, si había que ponerle, hay que ponerle el doble. El paso de los días y que las cosas continúen igual aumenta la preocupación. Y en el caso de la Junta de Educación, donde el fin, quien antes de que yo estuviera acá, ya él había hecho trámites y él lo dijo en un reportaje, que él había hecho trámites y que nunca hubo tampoco respuesta. Esto quiere decir que esto no viene desde hace dos años que yo llegué aquí, esto viene de hace dos años atrás, donde tanto tal vez el director o la directora que estuvo acá, como el donde el fin, que lleva tiempo de ser presidente de la Junta, ha hecho y nada. Es el hecho de eso, que aquí en Costa Rica pasa eso, hasta que pasa una situación X, es donde ya las autoridades dicen, ah bueno sí, ahora se cayó un chiquito, se mató un chiquito, ahora sí vamos a hacer. ¿Y qué hizo la directora? Ahí, ahí sí es donde dice, ¿qué hizo la directora? Pero cuando pasan estas situaciones, uno dice, no, que ya la directora hizo, ¿qué han hecho las autoridades? Y es que por esta zona pasan muchas personas, niños y adultos, a pie y en vehículos. Aquí transitan personas, adultos, hasta vehículos, un vehículo que pase una situación, que se venga y que vaya a producirse más allá de una situación que se pudo haber evitado. Es eso, es evitar, es tratar de dejar que pase una situación a más si lo podemos evitar. Y quién lo puede evitar, las mismas entidades en venir a visitar. Yo tengo ya dos años y la única visita que hubo fue de la municipalidad, hace dos años donde pusieron las cintitas y de ahí nunca más me han visitado. No han hecho nada, entonces yo creo que amerita en que las entidades y en el momento que vean este reportaje la entidad tiene que saber quién es la que les corresponde visitar y ver qué es lo que tenemos que arreglar. Buscaremos una respuesta sobre este tema para conocer qué se está haciendo o qué se puede hacer para evitar una tragedia en el puro frente de un centro educativo en Pérez Celedón.